Estoy muy deseosa, y a cada rato se me entran unos pensamientos raros. Yo lo vi a usted para confesarme, y desde que lo vi, ya estoy pensando en usted, y en todo lo que podríamos hacer. El padre... Estoy sintiendo un fuego fuerte en mi cosita. Cuando tú te levantes, te lavas esa cosita con esta agua bendita. Y unos grandes melones, y el monaguillo le dice... Mira, toma este billete de 500. Y la mujer... ¿500? ¿San mil pesos que tienes que darme? El monaguillo, el padre y el monaguillo. El padre Mauricio era un hombre muy venerado por su pueblo Villa Carmen. Todo el pueblo, cada domingo, venía para escuchar la prédica del padre Mauricio. Un domingo en la iglesia, el padre, como de costumbre, estaba dando su sermón. Hermanos y hermanas, hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la risa en nuestras vidas. Recuerden que incluso en la Biblia se nos dice que un corazón alegre es como buena medicina. Así que, hermanos, no olviden tomar sus dosis diarias de risas. De hecho, Moisés podría haber llevado a los israelitas directamente a la tierra prometida. Si hubiera tenido un GPS y no confiado en su intuición. Que la gracia divina ilumine sus rostros con sonrisas. Hoy y siempre. Amén. Después que la misa había terminado, vino una mujer hermosa. Se le acerca el padre y le dice... Padre, quiero confesarle algo. A ver, mi hija. Cuéntame, no tengas miedo. Padre, es que últimamente estoy sintiendo un fuego fuerte en mi cosita. Aquí abajo, como si fuera un volcán encendido. Y no sé, padre. Pero dígame qué puedo hacer para que este fuego se me quite. Estoy muy deseosa. Y a cada rato se me entran unos pensamientos raros. Para serle sincera, yo lo vi a usted para confesarme. Y desde que lo vi, ya estoy pensando en usted y en todo lo que podríamos hacer. El padre, sorprendido, le dice... ¿Qué dices? Espérame aquí, hija mía. El padre se va y busca una botella para buscarle solución a la cosita caliente de aquella mujer. Y luego, vuelve donde la mujer y le dice... Mira, hija mía, esta botella de agua bendita. Cuando tú te levantes, te lavas esa cosita con esta agua bendita. Y cuando te vayas a acostar también, para que calme ese fogón que tienes ahí abajo. Después que la mujer se fue, el monaguillo, que era ayudante del padre Mauricio, estaba frente a la iglesia. El monaguillo va riendo cuando de repente encuentra un billete de 500. Y dice... Oh, me he encontrado un billete de 500. ¡Qué suerte! El monaguillo se queda pensando... ¿Qué puede comprar con ese dinero? Me voy a comprar un refresco y un sándwich. Oh no, mejor me voy a comprar unos zapatos nuevos, porque estos ya están viejos. Oh no, este dinero se le debió caer a alguien. Y ahora debe de estar buscándolo. Se lo llevaré al padre Mauricio, que él sabrá qué hacer con él. No puedo quedarme con el dinero ajeno. El monaguillo entra para llevarle el dinero al padre. Y así, él sabrá qué hacer. El monaguillo llega donde el padre y le dice... Saludos, padre. Dime, hijo mío, ¿en qué te puedo servir? Padre Mauricio, es que mientras yo estaba barriendo el frente, me he encontrado un billete de 500. Y creo que está mal que yo me quede con ese dinero, padre. Y por eso lo he traído, porque usted sí sabrá qué hacer con él. Usted le puede dar un buen uso. El padre, sorprendido, le dice... No, no, mi hijo. No me lo des a mí, porque eso de seguro se le cayó a una persona saliendo de aquí. Tú lo que tienes que hacer es pararte de nuevo donde tú lo encontraste y dáselo a la primera persona que pase. Muy bien, padre. Pienso que es una buena idea. Por eso he venido donde usted, porque pienso que es un hombre con mucha sabiduría. El monaguillo sale muy contento, se va y se pone justamente donde encontró el dinero para dárselo a la primera persona que pase. Pasan unos minutos y la primera persona en pasar es una mujer con una fardita y una blusita con un gran columpio y unos grandes melones. Y el monaguillo le dice... Mira, toma este billete de 500. Y la mujer lo mira y le dice... ¿500? ¿Son mil pesos que tienes que darme? El monaguillo se sorprende y le dice... Pero fue el padre que me dijo que te diera 500. Ah, fue el padre que te dijo. Lo que pasa es que a él yo le cobro 500. Pero porque es cliente fijo, por eso le cobro solo 500. Pero no son 500, son mil que yo cobro. Si no son mil, pues no. Yo no voy a dar mis caricias de gratis.